Bueno, hoy 13 de octubre, sí, bueno, se va a realizar la presentación de la obra Ella en la Sala Hércules. Ya algo habíamos hablado la semana pasada con Mariana Gorriere, que es autora, vamos a decir, de esta obra, porque, bueno, es una obra importante, ganó la fiesta provincial del teatro, sí, y vamos a hablar con ella, en realidad, ¿no? Porque es la intérprete de esta obra, la que actúa esta obra, ¿sí? Así es, vamos a darle la bienvenida a Mariela Moreno, en este sentido, en este pulso urbano, para que nos cuente un poquito acerca de la presentación que van a estar realizando en el día de hoy. Mariela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, una obra importante y la puesta en escena otra vez, y en este caso, consideración de todo el público, más allá de un festival que ganaron, pero en este caso, para el público en general, para que puedan disfrutar de ella. Así es. Aquí estamos muy contentas, porque, bueno, hemos ganado en el 2019, y lamentablemente, con toda la pandemia, la gira regional, bueno, se ha visto cortada, cortada, y en esta instancia, este, se ha podido hacer la fiesta nacional, que, bueno, que es, este, el encuentro de todas las obras ganadoras del país, y que se elige una provincia por año, y bueno, este año ha tocado en La Pampa, y bueno, muy contentos, porque aunque sea el último tramo de, de, de nuestro premio, digamos, pues lo podemos hacer presencial. Claro. Qué bueno, qué bueno encontrarse, sí. Digo, ¿esto va a ser de forma gratuita, o va a tener un costo? No recuerdo bien si algo nos había dicho, Mariana, si iba a ser algo... Bueno, la función del viernes 13, aquí en Hércules, es gratuita, sí, en cada libre y vacuna. Bien. Había que hacer una reserva, pero bueno, ahora las localidades están agotadas, lo mismo, se toma una reserva para hacer una lista de espera, por si alguna reserva se cae, ahí empieza a funcionar la lista de espera. Así que, este, localidades agotadas. Bien, Mariana, contanos un poquitito acerca de esta obra, de ella, tu interpretación, el trabajo que realizas, la puesta en escena. Bueno, ella es un personal y hemos trabajado, la obra se ha hecho un guión gestual, corporal, en base a este personaje que tiene una lucha interna, que tiene sus avances, sus retrocesos, podría ser cualquier mujer, ¿no? La vida de cualquier mujer, un instante. No digo que toda la vida de una mujer sea así, pero sí que pasamos todas estas idas y vueltas, ¿no? Y justo es como una obra muy, que ha sido muy, gestada muy íntimamente entre las dos, porque bueno, ha sido un proceso que realmente lo hemos compartido casi en el estreno, porque hemos trabajado muy solas las dos y era como también como una anticipación, ¿no?, del aislamiento, porque el personaje está aislada, está sola en un lugar sin poder, sin poder ver la luz, sin poder ver el afuera. Y después ha venido el encierro, así que bueno, el encierro y todo lo que hemos pasado, ¿no?, que realmente ha sido de película. Pero, bueno, estamos aquí muy contentas con el trabajo, muy contentas con el premio también, ¿no?, con el reconocimiento, ya que el teatro danza aquí en la provincia es un lenguaje muy nuevo. Claro. Y ya hay grupos que nos han dado como el antecedente de esta valoración, ¿no?, como es Cuerpo Sin Código, y bueno, y ella es la primera obra del Grupo Circular, y bueno, y un honor que nuestro primer trabajo ya haya sido premiado con esta fiesta nacional, con esta gira, así que bueno, muy contentas por eso, muy contentas. Y bueno, pregunto, ¿el Grupo Circular se dedica a esto, al teatro danza, únicamente? Sí, el Grupo Circular es un grupo de teatro danza, sí, sí. Mariana Gorgieri, que es la directora, ella es bailarina de danza contemporánea, es coreógrafa, y es la que dirige los trabajos. Sí, qué lindo, qué lindo, ¿no?, una propuesta, un toque distinta, diferente, combinando, ¿no?, el teatro, la danza. Sí, está muy bueno porque aparte es también una forma de nutrir al público, ¿no?, de Santiago, de proponer otras cosas. Y bueno, si bien el lenguaje del teatro danza es un lenguaje, digamos, viejo, por así decirlo, en el mundo del arte contemporáneo, aquí, bueno, es como que hay todavía un gran piso para nutrir, ¿no? Claro. Así que, este, está muy bueno eso y está muy bueno también, bueno, este, el poder empezar a, la formación del actor desde el movimiento, desde lo gestual, ¿no? O sea, llevar el cuerpo al extremo, que, que bueno, que digamos que dentro de una técnica teatral eso se va dando naturalmente, pero bueno, el, el, la herramienta de la danza es como un disparador, es como un, este, es un flujo directo a ese lugar, ¿no?, a ese lugar en la interpretación, en la técnica, y es tan bueno poder potenciar ese, ese as de luz que nos aparece. Sí, es muy, es muy lindo. ¿Cómo les fue con, con la, la presentación de la semana pasada? Que también fue enércoles también, ¿no? Bueno, muy 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 hermoso también, otro proceso, eh, diferente, porque las chicas vienen de, este, de la danza folclórica, otro lenguaje diferente a la danza contemporánea, la danza contemporánea, eh, tiene, eh, esa, esa ductividad de, de lo teatral, de lo escénico, ¿no? Entonces, las chicas que son Yesita Paz y Silvana Ibañez, realmente el trabajo y el crecimiento que han tenido en lo teatral y en la interpretación y en la técnica también de la danza contemporánea ha sido muy grande y muy bien, muy contenta porque, bueno, las dos funciones con solas llenas, con gusto de espera, así que contenta por el trabajo también, es un trabajo muy sentido en el proceso, un trabajo que ha sido muy recortado por los aislamientos, se ponían a ensayar y se cortaba y no nos podíamos ver y se veían por Zoom y, bueno, o sea, nosotros que estamos acostumbrados, los que trabajamos artísticamente con el cuerpo, estamos acostumbrados al contacto, realmente ha sido muy duro, ¿no? Porque, bueno, hemos estado realmente encesados, sin espacio, la gente que no cuenta con un espacio para entrenarse en su casa, se veían todos los livings, las cocinas, los baños, todos ocupados para poder crear, ¿no? Para poder hacer algo y, bueno, realmente Umbrera ha sido eso, ¿no? Ha sido ese trabajo así como parido desde el encierro. Verá. Bueno, la ocasión entonces, esta noche. Sí, esta noche, y bueno, seguramente se van a estar presentando posteriormente, digo, por la cantidad de gente y las reservas que están teniendo. Claro, el tema de las reservas son para cumplir el protocolo, o sea, la gente que ha reservado es la gente contada que tiene que estar en la sala, respetando el protocolo. Y bueno, así es todo, pero gracias a Dios podemos estar trabajando, podemos estar haciendo funcionar las salas. Entonces, nuestro trabajo independiente es realmente exponer mucho del cuerpo en todo sentido, más allá de la escena, ¿no? O sea, somos independientes en la escenografía, en el vestuario, en todo, ¿no? Entonces, de repente recibir un premio en el cual nos pagan por nuestro trabajo, de la manera que debe ser, es realmente invalorable. Y bueno, estamos también, vamos a estar en La Pampa, creo que ya lo hemos dicho, del 23 al 30 de octubre, representando a Santiago. Y bueno, contentos por el viaje también, por poder salir, por poder viajar, por poder ver otros trabajos. Entonces, ahí lo que se forma en la fiesta nacional, la red esta de comunicación que se logra, de poder conocer otros trabajos, de que vean nuestro trabajo, de que seamos invitados a otros lados a trabajar, también es una red de trabajo. Seguro que sí, seguro. Bueno, no nos cabe duda que vamos a estar bien representados, sí, allí en La Pampa. Y lo mejor para ustedes, para esa fecha y por supuesto para esta noche también, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias. Y bueno, me encanta que estén siempre dando un lugar a la actividad teatral en Santiago, y que ustedes, la prensa, son un pie muy importante para nosotros. Bueno, que sea todo un éxito, gracias. Bien, Mariela Moreno entonces, actriz ella, va a estar interpretando la obra, ella ganadora de la fiesta provincial del teatro. Sí, qué interesante, poder ir a verla. Además, bueno, también interesante, ¿no?, de lo que trata esta obra, obra que conjuga, ¿no?, la música, la danza, el teatro también, es una linda propuesta. Y que nos va a representar también esta obra en la fiesta nacional, ¿sí?, en La Pampa. Así que lo mejor para el grupo circular, ¿sí?